Hola amigos, estamos en una nueva edición de Coworking Emprendidos de Timeline TV, en esta segunda edición, en el primer programa de estos nuevos meses del año, con mi amigo personal Tadachi Takaoka, gerente de emprendimiento de Corfo, un emprendedor nato, tiene una experiencia de vida muy rica, y lo que quiero ahora es poder transmitírsela a ustedes y contarles un poco quién es este saponés samurái que está acá al lado mío. ¿Cómo está Tadachi? Bien compadre, todo bien, todo bien. Oye Tadachi, ¿cómo corta esta historia en el mundo del emprendimiento? Mira, yo te diría que yo en el tiempo que nací, crecí acá en Antofagasta, me fui a los 17 años cuando me fui a estudiar a Santiago, y para serte franco, incluso dentro de la universidad nunca pensé que iba a emprender, nunca, no te diría que era alguien que nació con la habilidad, de hecho yo diría que fui una persona más bien tímida, nadie hubiera pensado cuando me conocían cuando me hicieron que era sido emprendedor. Fue algo que fue influenciado por mi entorno, cuando salí del trabajo, cuando terminé la universidad y me enfrenté un poco a la vida laboral, por azar termino en temas de innovación, termino con una consultora de innovación y empecé a entender lo que era innovación, primero empecé a entender que necesitaba ser emprendedor para innovar, para mí emprendedor era un empresario, y no sé si tú te acordás, pero cuando nosotros éramos niños, cuando tú hablas de un empresario, el tipo que había nacido en una cuna de oro, que en general, tú sentías que estabas asociado o a una cuna o a suerte, como que nadie te decía, oye, tú también puedes ser emprendedor, y en ese sentido yo te diría que fue el entorno el que me transformé en eso. Lo más importante fue que descubrí que no se requería haber nacido de alguna forma en particular, sino que más bien es la disciplina que tú tomas detrás. Obviamente hay algo de actitud, pero con la actitud no se lleva solamente, y en ese proceso fue que entrando en esta consultora, después amigos se volvieron emprendedores, algunos tuvieron éxito, yo los veía, y decían, bueno, estos tipos vienen de lugares similares al mío, tal vez yo también puedo. Y eso fue lo que me llevó a meterme en esto. Sobre todo en tiempos que el emprendimiento y la innovación no eran temas como todo el mundo lo entendía, era complejo hablar de emprendimiento y innovación, porque como tú decís, principalmente el emprendedor era un empresario. Claro. Entonces, pero también tú tenías, en tu etapa del colegio, también fuiste un tipo súper creativo, o sea, tú decís, yo era tímido, pero había instancias donde también explotaba tu creatividad y se te acababa lo tímido. Claro. No, mira, siempre fui payaso desde chico, y ese tema lo supe, fue un tema muy agente, porque yo te diría que en el colegio, siempre por ser payaso me andaba con dores, me retaba, y así como dicen que la práctica es el maestro, después la universidad ya tenía más dominio, y no podría decir, oye, qué tan importante que sean más o menos chiquitosos, ¿sabes que vivía como gerente de Corfo, el hecho de poder presentar un instrumento tan complejo como la Corfo, porque tienes más de 100 instrumentos, y poder meterle humor a ese tema, me ayudaba a tener más cercanía con la gente. En ese momento yo te mentiría si te dijera que sabía que iba a ser una habilidad que me iba a servir, otro tema, yo creo que lo interesante de mirar atrás es que cada uno tiene sus habilidades distintas, no todos tienen que ser buenos para conversar, pero sí tú entender qué es lo que realmente te diferencia el resto, y eso es lo que tú explotáis, lo que yo hice es más que decir, ah, no es que ahora soy gerente, o ahora soy empresario, lo que sea que seas en el futuro, así que tengo que esconder esa parte de mí, yo lo que hice fue al revés, dado que tengo eso distinto, voy a seguir empujando, voy a seguir profesionalizándolo, y eso yo creo que dio una distinción, y que cada persona que esté escuchando debe tener su habilidad distinta. En el colegio, obviamente no es algo que tú te des cuenta muy fácil, cuando tú estás ahí en la adolescencia, eres súper inseguro, en general sentís que todo lo que trata es de encajar, no de diferenciarte, y eso hace muy mal para la innovación, Chile es un país que particularmente es muy, difícil diferenciarse porque te molestan, porque te tagan, porque, no sé, por los extranjeros le llaman la atención, cuando acá en Chile nos reemos cuando alguien se equivoca, eso porque no pasa en todos los países, y eso es algo que tú tenés que hacer personalmente, tú entender cómo es que tú quieres moldearte, pero es súper normal que tú, durante tu adolescencia, te sintáis como que no encajáis, yo diría que es cosa de práctica, es definir algo que tú quieres desarrollar, y eso darle como caja por año, y eso al final se vuelve una habilidad distintiva, yo diría que hoy día me ha ayudado a progresar laboralmente, súper súper fuerte. Oye, a propósito, estamos en el Café Boutique Manuel, acá en el patio de Jacarandá, muy bonito, sí, súper tranquilo, vengan para acá, Dachi, bueno, tú también en el colegio hiciste altas cuestiones distintas, no sé, participaste en SCAO, de ISV, y de repente solamente te has formado un carácter para enfrentar este desafío que quieres salir al mundo laboral, y te encontráis también con un desafío, en el camino, te encontráis con un gran desafío, que era el club de innovación, claro, o club de innovación, y cuéntanos un poco, cómo fue esa experiencia, me imagino uno de los campolines para poder meterte de bien en este mundo de la emprendimiento y innovación. Claro, mire, es genial, uno se da cuenta con eso a través del tiempo, yo ya tengo más de 30 años, ya podía analizar las cosas con cierto peso, yo diría que efectivamente haber estado en los SCAOTS, por ejemplo, cuando dices, bueno, aprendiste a hacer nudos, aprendiste a cantar, ¿qué aprendiste en esa cuestión? Es genial lo que aprendí, porque los SCAOTS eran una cuestión súper, tenés que tener habilidad física, yo siempre he sido ñurro desde chico, entonces, puta, lo pasaba mal de repente, no me gustaba, porque iba y todo estaba haciendo el cerro, yo llegaba a último, aprendí a hacer la marra que aprendía a último, pero yo diría que lo que me quedó para la vida, fue el no retirarme, cuando pude decir, puta, ¿sabés qué? Eres pelica, pero quería hacer esto, estás con tus amigos, lo pasáis bien, bueno, nadie te está echando, quédate, y sí, molestete, vamos a ser el último, pero eso me quitó el miedo después a enfrentar otras cosas en las que pudieras ser el último, y tú decís, bueno, ¿cómo conectado eso con Club de Innovación? Club de Innovación cuando me lo pasaron en una empresa que tenía 7 años y estaba quebrada, y a perder 50 millones de pesos, yo tenía 25 años en esa época, no entendía muy bien cómo funcionaba el mundo, y para mí 50 millones de pesos era plata, y lo sigue siendo, y la podemos dejar de ser que la sigue siendo, pero claro, me asusté un montón hoy día, por lo menos ya tengo cierto dominio, y digo, bueno, de alguna forma me defendré, en ese momento no sabía cómo, y yo diría que fue una combinación entre disciplina, y también apegarme mucho a las herramientas, cuando tú no cacháis bien algo, cómo hacerlo, lo único que te queda es copiar la herramienta, entonces, yo sabía innovación porque me habían enseñado de libro, y algo había aplicado, y me apegué a eso, me apegué a hacer las entrevistas, me apegué a procesar esas entrevistas, agregar un producto, y eso fue lo que salvó la compañía, en cuanto corto estuve dos años, y cuando me fui, la empresa tenía sus utilidades por 60 millones de pesos, y a los 25 años es súper difícil lograr eso, y eso cambió un poco mi historia, yo te diría que hoy día, tengo 33 años, soy el gerente más joven que ha ido en la cuerpo, puede ser que históricamente, no lo puedo decir, pero por lo menos hoy día, es un cargo que pasó a los 40 años, ya yo soy uno de los gerentes, y yo creo que es por eso, yo creo que es por haber aprendido, primero, a no asustarme con los desafíos, sino que ir con nervios, pero enfrentar el miedo, y el otro tema tiene que ver también, con la habilidad que te da el emprendimiento, de saber que no sabes, saber que no sabes lo que va a venir, trabajar con la incertidumbre, y aprender a controlarla, y aprender a hacer experimentos chiquititos, que te permitan hacer, porque no es que en esto triunfen, los tipos que son ciegos, y cabrones, y que te dicen, no, la cuestión se hace así, porque yo sé, yo confío en mí, eso no es confianza, eso es irracional, lo que es tener confianza, es decir, sabes que yo creo que hay una oportunidad en esto, lo que no sé es el cómo, sé que hay un qué, que es válido, pero no sé el cómo, y esa es la cuestión que estoy dispuesto a escuchar, a discutir, a contrastar, a que el cliente venga y me diga, sabes que lo estáis haciendo mal, y tomármelo como un apoyo, y no como un ataque, y esa habilidad, es muy muy valiosa, en el mundo profesional, el poder hacer experimentos, plantear una hipótesis, objetiva, hacer un experimento, que tenga un resultado objetivo, y poder decir, está bien, o me equivoqué, y en realidad debería hacer otra cosa, y ese proceso, creo que fue lo que me diferenció, y me permitió hoy día, estar en un puesto que, gracias a Dios, me ha permitido ver el empertenimiento de innovación, a través de todo Chile, y también a nivel internacional, y como volteé a Antofagastín, hemos crecido con las mismas capacidades, mi familia no era una familia plata, de hecho siempre estuvimos atados, a pagar desde el colegio, el arriendo, todo, siempre fue parte de la vida, vine de una familia que no tenía contactos, cuando llegué a Santiago no tenía contactos, cuando empecé a trabajar no tenía contactos, no es una cosa que yo te podría decir, no, yo partí con ciertas ventajas, tampoco partí con desventajas, estaba sano, pero como cualquier persona que está caminando por la calle el día, y creo que no hay nada que supere el trabajo duro, y no es que la nana que trabaja en la casa de alguien, o la señora que se lo hace, o el compadre que va y trabaja de taxista, no es que no se esfuerce, el tema está en que tú tienes que entender muy bien, que el esfuerzo, si no tiene una meta de largo plazo, que te permite sacarte la fiesta, pero ir construyendo algo futuro, es muy difícil salir de ese espacio, y a veces uno se pone ese muro mental. ¿Tú te dijiste que es un problema a nivel sociocultural chileno? Yo creo que más que sociocultural, hay temas con la educación, yo creo que ese dicho que dicen, no, el pobre es pobre, porque esto es mentira, la gente en situación de pobreza acá en Chile, trabaja más que ninguno, para más que el tipo que es millonario, el problema está en que cuando tú no, si hablas de innovación, progreso y desarrollo y todo lo que tú quieras decir, no está esa fuente base de entender por qué pasan las cosas, cómo hay actores, no salimos. Y uno te podría decir que si hubiera nacido una familia realmente en situación de pobreza, en una población que realmente tenía problemas, pero probablemente no hubiera llegado, probablemente existiría el tratamiento que hoy día se conoce, y ese tema, más que sociocultural, tiene que ver con la velocidad de desarrollo del país. Ahora, Chile ha crecido rápido, tenés que pensar que el baño está en que un 25% de las revoluciones en esta situación de pobreza, es decir, no te voy a acordar de la historia de nuestros padres, muchos de ellos, o eran la primera generación universitaria, o nosotros fuimos la primera generación universitaria, y eso es parte del progreso que está ahí. Entonces, cuando uno dice sociocultural, me da la sensación que, que uno dice, bueno, Chile es así, así se va a quedar, y no, yo soy optimista, creo que Chile ha crecido súper, súper fuerte, hay muchas brechas, hay cosas que resolver, pero, pero tiene, uno tiene que partir por uno mismo, si yo hubiera dicho, no, es que Chile es así, yo vengo de Antofagasta, pues, mi educación, fue como fue ella, y con lo que voy a hacer, voy a hacer, escucha, tal vez no, tal vez no hubiera dado, no hubiera dado el salto para tratar, resolver desafíos que cualquier otra persona, en su sano cuestión me hubiera dicho, que todas estas cuestiones muy difíciles, tú no las vas a poder hacer, yo hubiera tenido razón, al inicio, pero cuando tú te lanzar, y de repente empezáis a llegar, puta, te transformas completamente, la única forma de captar esa gestión, es abstenerte de lo que es el entorno, en el sentido de decir, bueno, si están conmigo vacan, si no están conmigo, tengo que darle igual, y tratar de lanzarte y llegar, y no importa si fracasáis, hoy día, hoy día el ambiente está mucho más propicio, para decir que no fracasas, y por último, si te forman, yo cuando, pues entendí, soy Superman, que es una página de cita, y así como Tinder hoy día, y fracasé, quebré, y estuve un año medio en duda, y yo creo que es poco, no te diría que lo pasé mal, tampoco podía invitar a gente a comer, o ir a comer a restaurar, no podía hacerlo, pero sabía que esa cicatriz que me había quedado, de alguna forma la iba a poder usar, era una herramienta, sabía que, era como cuando tú pagas un magisterio, y sabías que te va a llegar el título, yo sabía que ese fracaso me iba a servir de algo, y me sirvió, me sirvió para, hoy día, como frente a emprendimiento, entender que los emprendedores actúan como actúan, poder empatizar con ellos, poder tomar mejores decisiones, haberme quedado en el puesto, yo tuve que postular por alta dirección pública, fueron 89 postulaciones, 29 realmente eran personas, que podían haberse quedado en el puesto, y gané, lo digo con cierto grado de orgullo, pero también con responsabilidad de decir, bueno, fue porque fui emprendedor, fue porque estuve en la cancha, no es lo mismo un gallo que viene, que leyó el libro, o que opina, o que cree que vienen a pasar cosas, y eso, la única forma de hacer eso, es ir a la cancha, que te peguen la patada, que te caigáis, que tengáis peligro, guardarte los dientes porque caíste mal, no hay otra forma, es como cuando aprendí a manejar un auto, tú no aprendí a manejar un auto leyendo, no, tú aprendí el auto subiendo, y la gente te grita, que se lo haya manejado más rápido, y el técnico, y eso, no hay otra forma. ¿Qué cosas, cuáles son los desafíos que tiene Corpo ahora, porque, como tú decís, bueno, ya contaste tu historia de éxito, que fue el club de la innovación, después tenía una historia de fracaso, digamos, con el superman, que finalmente, lo bueno siempre es que, los fracasos, siempre se transforman en historias de éxito, o sea, finalmente, más que un fracaso, un éxito, o sea, independiente de que no te hayan resultado, las cosas que vosotros querís, finalmente, lo que ganáis es mucha experiencia, para poder visualizar mejor el entorno, entonces, ahora, como en el puesto que estáis, como creente de emprendimiento, ¿cuáles son los desafíos que tiene usted, como institución, con los emprendedores? El emprendedor que conocemos, que era, cuando tú tenías 25 años, es un tipo de emprendedor, que en ese tiempo tampoco era complejo hablar de emprendimiento, y ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es el emprendimiento? Mira, Chile es el país más avanzado en Latinoamérica, por lejos, lo digo con conocimiento de la causa, porque estaba, el país mirando, y por lejos, es más avanzado en temas de emprendimiento, en innovación, si bien, Latinoamérica es emprendedora de por sí, porque mucha gente tuvo que parar la olla, con el emprendimiento haciendo cosas que, y el emprendimiento pino, el emprendimiento de base, son importantes para los países, sin embargo, la sofisticación de la innovación, no es por un tema elitista, o porque esté de moda, es porque, cuando tú miras los países que crecen, en general, es por la innovación, es porque, con los mismos recursos, se vuelven más productivos, entonces, este tema de innovación, ya yo diría que hasta el 2013, fue una luz en Chile por la cultura, de convencer a la gente, que innovar era importante, la gente hoy día, entiende que tienen que innovar, no todos saben cómo, pero entienden que tienen que innovar, el tema está en cómo, tú sumas más gente, para que, no solo a los carros, que pasan por la universidad, o que están, en una élite intelectual, porque lo creen de cierta forma, sientan que es la innovación, es para ellos, es que toda la gente entiende, desde el panadero, o la persona que está haciendo, entiende que, ellos también entienden bien, un desafío, y que podrían generar nuevas soluciones, que si las guían bien, podrían generar, algo de impacto, y que obviamente, tenga un beneficio económico para ellos, entonces, yo te diría que, la gran lucha de Chile hoy día, tiene que ver primero, con la democratización, ¿qué quiere decir eso? no quiere decir que, todos se vean empujados a emprender, quiere decir que, si tú quieres emprender, no tengas, no tengas que emprengarte, por temas de, de educación, o de, cuánto plata tenía en los bolsillos, o que conocía, yo no conocía a alguien, que si tú quieres tomar, el desafío de emprender, alguien, haya un soporte, alguna estructura, que te lleve, y te apoye en esa línea, y eso es lo que hemos estado haciendo, en el apoyo de los ecosistemas, de Chile, nosotros fuimos los que financiamos, todos los espacios de Cobo, en Chile, que hay uno en cada capital, las ecuadoras y aceleradoras, las formas de inversión, etc. El otro desafío que tenemos hoy día, tiene que ver con la sofisticación, ¿qué quiere decir eso? Porque, y claro, y día los emprendimientos en Chile, están ya masificados, de cierta forma, hacer innovación, tenemos más de 10 mil postulantes por año, que es un excelente número, para cualquier ecosistema. ¿Cuánto es lo que se está invirtiendo en... Cada año, la gerencia de emprendimiento de Corfo, invierte 44 millones de dólares, de esos, dos tercios son financiamiento directo, para emprendedores, y un tercio es financiamiento, directo para ecosistemas, para espacios de Google, Red de Ventura, Red de Ángeles, Nodos y todo eso, pero no, también te han metido ahí. No, los Nodos son de la gerencia, la Corfo tiene varias gerencias, entonces, nosotros en la gerencia de emprendimiento, también hemos encargado la de Startup, hay otra gerencia de innovación, la gerencia es Patricio Férez, que está enfocada en IMAXD, en grandes compañías, está en desarrollo competitivo, ahí está Nodos, ahí está el gerencia Claudio Maggi, capacidades tecnológicas, la gerencia es Marcela Angulo, tenemos distintas gerencias, que van tomando distintos focos, y yo te diría que, en esta inversión, que es una de las más grandes, que se hace en Latinoamérica, nuevamente, la idea es decir, bueno, está bien, tú estás haciendo emprendimiento, pero necesitas hacer goles, necesitas que crezcan en ventas, que crezcan en inversión, que se internacionalicen, porque un país de 17 millones de habitantes tiene la verdad para crecer tan fuerte, es súper bueno para partir, pero no para crecer a gran velocidad, y eso requiere, no hay inversión, requiere que las soluciones sean más tecnológicas, requiere que las soluciones sean más complejas, para que puedan resolver de mejor forma, los desafíos, y el tercer punto, tiene que ver con la inclusión, no solo la democratización, sino que la inclusión, uno dice, no, es que uno tiene que incluir a la gente, porque es moralmente correcto, sí, es cierto, pero no es la única razón, por la cual uno tiene que, realizar la inclusión, sino que, efectivamente, en innovación, mientras más diversas son las soluciones, más ricas, y más potentes las soluciones, entonces, la inclusión de la mujer, en el emprendimiento y la innovación, es sumamente importante, hay un estudio, de la Harvard Business Review, que muestra, que las empresas que tienen en Nasdaq, que tienen en su directorio, hombres y mujeres, tienen mejor valorización, que las empresas que son por hombres en el directorio, el tema de la inclusión social, la innovación social, es un tema súper fuerte, la innovación social, antes sonaba como a caridad, hoy hagamos algo, para comprarnos, para llevar a la gente pobre, primero, la innovación social, no tiene que ver solo con la pobreza, y segundo, no tiene que ver con regalar cosas, tiene que ver con cómo tú das accesibilidad, a través de una solución, que permite empoderar a la gente, y que tenga un mejor impacto, y también, el tema de inclusión en temas indígenas, en temas regionales, necesitamos participar todos de esto, nuevamente, no solo porque es un deber moral, no solo porque es un tema ético, sino también porque genera mejores resultados, la innovación, si tú dices que la innovación sea solo elitista, los gallos que es, el círculo de amigos que se cate, tiene los contactos, de muy mala calidad, por eso todos los países que han concentrado poder, dicen, nosotros que somos los más bacanes, y nosotros vamos a generar la solución para el resto, en general mueren, eso fue lo que pasó en África, que los países se tomaban áfrica, que se ingenieran a dar una solución de afuera, y empezaba a haber corrupción, y empezaba a meterse entre poco, eso fue la razón, Estados Unidos al contrario, abrió la red, todos los inmigrantes llegaron, hacían sus soluciones, no había un poder central que, por el lado de todo esto, y así es como hace Silicon Valley, Inglaterra también, empiezan a migrarse, empieza a llegar gente de muchos países, empiezan a hacer estos cálculos, entonces cuando Chile lucha contra los inmigrantes, está bien, uno entiende que la gente en sus casas, dice, no, es que el tipo que viene a asaltar, está bien, obviamente que hay que tener condiciones mínimas, pero en un país tienen que ser muy proclivos, a hacer inmigración, Antofagasta es un siglo de esto, yo vengo todos los años, pero ahora que me he tomado vacaciones, y estoy acá, lo he podido ver un poquito más, en largo plazo, me impresiona con el nivel de legalidad, el servicio, la probabilidad de la gente, ha crecido, y yo creo que es en gran parte de la llegada, a la región de Colombia, y eso, Javier, tiene resultados rurales, obviamente, pero creo que es importante esa interacción, es importante que tú culturalmente, choques con otros, que es lo que para ti es hobby, porque tus amigos hablan y todo, les parece obvio, que hablen con otras personas, y que te digan, oye, el otro tipo no piensa conmigo, que es un idiota, es un loco, es una mala persona, o en realidad hay distintos paradigmas, y tengo que aprender a convivir cosas, y esa es la tolerancia, la tolerancia no tiene que ver con, con esconder cosas, tiene que ver con contactar y aceptarla, y, y eso yo creo que ha sido, Antofagasta ha sido muy gráfico de ese tema, y de cómo es un caldo cultivo, hacia la innovación, y ese es un desafío también para la Cuerpo, de ver cómo integrar estas, estas, estas nuevas culturas, estos nuevos procesos, regiones, que tienen otras visiones frente a la innovación, y que puedan generar nuevas soluciones para el país, no estar copiando lo que viene de afuera, sino que es generar soluciones que sean más locales. Tachi, que, para ir cerrando ya esta entrevista, ¿cuál es el mensaje que tú tenés para los emprendedores, para los innovadores, de la región principalmente y bueno, y del país? Mira, yo creo que el primero es tomar desafíos grandes, como, si vais a hacer algo, si vais a emprender, lo peor que puedes hacer es jugar a la segura, yo sé que a la gente le da miedo perder su plata, yo sé que la gente dice, escucha, voy a tratar de hacer algo que le haya funcionado a otro, porque así me forro, y después, va a llegar a 60 pasos, eso no funciona así, la verdad es que si algo ya existe, es muy probable que tú puedas volver a capturar un mercado, porque ya alguien lo domina, y van a llegar de afuera y te van a matar, si vas a tomar realmente en serio, lo emprendedores, tratas de hacer algo que sea realmente grande, tratas de pensar más allá en Antofagasta, Antofagasta es un super buen lugar para tener un piloto, entender cómo funciona, pero después tienes que luchar por internacionalizar, ni siquiera Santiago, que es lo que todos miran, sino que ir más allá, claro, escalar y tener ese negocio, entonces primero, si vais a lanzarte la alza, te encanta, que no quiere decir que pide un préstamo de 100 millones de pesos, lo metáis todo, o sea, no, uno no emprende así, no maneja la innovación así, uno va a invertir, por ejemplo, y a medida que va descubriendo cosas, pero la visión que tienes desde largo plazo, es muy distinto, el segundo tema tiene que ver con, si vais a emprender, trata de tomar mentores, trata de tener gente con la cual contrastarte, es muy fácil, nadie cree que su huevo es fea, entonces, es muy difícil que un emprendedor entienda que su proyecto tiene ciertos puntos ciegos, tiene falencias, porque tú lo defendís a morir, y es algo natural, a mí también me lo pasó, pero si no tienes un mentor, si no tienes a alguien que te está cuestionando de fuera, lo que tú consideras que es obvio, es muy difícil romperse con el trabajo, y en tercer lugar, acercarse obviamente a todos los tipos de ayuda, por eso es una de las opciones, está Cercotec, bueno, si alguien está en situación de pobreza y necesita salir de eso, también está al fósil, pero no solo el gobierno es el que te ayuda, también hay entidades como los espacios de Cowork, las mismas consultoras como dos barbas, hay un montón de entidades que están ahí afuera, y que tú puedes tocar la puerta y decir, bueno, si te pueden ayudar o no, nadie llega solo, uno piensa que trabajando solo llega más rápido, sí, pero te quemás mucho más rápido, en realidad, no hay otra forma de hacerlo que la colaboración, pero es difícil colaborar, colaborar, es algo que te aprende, incluso a mí me ha costado, aprender a hacerlo en el tiempo, pero bueno, una vez que ya te salen canas, te da cuenta que pegáis combos mucho más fuertes, que si estáis solos, y corriendo, como lo hagan, yo creo que un antropagastino puede lograr lo que quiera, lo único que necesitas entender bien, fijarse una visión y aguantar las calles en el camino, y más temprano que tarde llegar, no hay nada, nada, que realmente te diga, ustedes no pueden la profesión. Muy bien, oye, muchas gracias a Sadachi por este tiempo, gracias por la invitación, le damos la gracia también al Café Boutique Manol, del barrio Jacarandá, por este espacio, y nosotros los esperamos para la próxima edición, de Coworking Emprendidos, de Don Barba.